Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros, novios y padrinos, y el cura que los casó, era de los mismos negros. Algo le duele a la negra, el médico del pueblo, presentó el plasto de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra, su modema aquí del cerro. Ya se murió la negrita, vino en agua al pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, hay que ver el odio más negro. ¡Gracias!